¿Dónde se va a llegar? Esto va a durar como 10 minutos para llegar porque la playa se toma la renta ¿Vale, Polito? ¿Cómo van a ir atrando la renta? ¡Oye, pero vean acá! Lo voy a mandar secar a ustedes de aquí ¡Escúchame! ¡Madre mía! ¡Vale, pues! ¡Vale, voy a mandar y de ahí por otra caja, por otra adrantes Si no te voy a mandarlo a la puta porque te puedo mirar el porco de adelante ¡Muy bien! ¡Vale, pues! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale ¡Vale, vale, vale! Gracias.